Emine, no has sido tu única víctima. Lo sé todo. Quiero que sufras hasta que mueras. ¡Déjalo! Yo mataré a ese infeliz. ¡Déjenme! ¡Detente! ¡Suélteme! ¡Nemdú! Mire, por favor, no se involucre. No voy a permitir que tú lo mates. Yo me encargaré. ¿Por qué usted quiere hacer esto? No tenemos ningún parentesco. No es nada mío. ¿Por qué mataría a alguien por mí? Cierto. No eres nada de mí. Llévenselo. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ya! ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡Mi pierna!